Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy, hoy se juega la final de la Copa América Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, ¿quién ganará? Dios, o sea, te voy a faltar, mirá, son las 20 minutos para las 8 y ya quiero grabar la intro porque no aguanto más la ansiedad y porque, bueno, nada, tengo que ponerme a cocinar viene Juli a compartir el partido conmigo nos juntamos para ver Colombia, Brasil Colombia, Argentina, para Catán y nos fue re bien, así que, bueno, quiero repetir la dupla a ver cómo nos va ahora tengo la remera, cábala que no me, desde que empezamos a ganar esta remera no la la ve más, o sea, tipo, no la la ve más y, bueno, ahora estoy esperando consulté a un vidente, consulté al barro, en realidad consulté, estuve hablando con Dios, viste y, bueno, me pasó este mensaje a ver, miren, soy yo soy, soy Dios y ¿se acuerdan de aquella mano? ¿eh? la que tanto dice bueno, sí, sí, fui yo le da mano y soy yo el que les dice que hoy Argentina va a ganar hoy Argentina va a ganar ¿por qué? porque se lo merecen chicos toda América Latina nos está apoyando toda Europa nos está apoyando todo el mundo apoya a Argentina en este partido contra Brasil salvo algunos caretas que apoyan a Brasil hoy hoy si el VAR los quiere hundir ¡yo! voy a bajar de mi santo cielo de mi nube voladora y voy a darles ese empujoncito para conseguir la victoria bueno estas son las cosas que me dijo el uy estas son las cosas que me dijo el barba espero no tener que comérmelas de a una este pero no la aposta la aposta es que más allá de todo chicos más allá de todo estoy muy orgulloso de mi selección la verdad es que sí venimos perdiendo todas las finales que jugamos pero ¿saben qué? ¿cuántos equipos pueden decir ya no en las finales? ¿cuántos equipos lo pueden decir? la verdad que no hay muchos porque son dos los que llaman la final el que gana y el que vive el segundo corta la bocha y segundo punto que quiero decir es loco ponemos mucho huevo ponemos fútbol huevo huevo y buen fútbol ponemos me gusta mucho como está jugando mi selección la amo amo los colores mi bandera no me decepciona no entiendes nada estoy orgulloso posta pero hoy hoy vamos a ganar loco porque hoy más que nunca Argentina se merece ser campeón y de ahora en más todos los torneos que se hayan de acá hasta que se finalice hasta que termine el mundial lo vamos a ganar nosotros ¿saben por qué? porque está el Diego el Diegote está atrás nuestro ayudándonos impulsando el equipo y con los pies de Lio Lio por favor te lo pido Lio yo sé que no puedo hacer que todo dependa de vos pero y que te ponemos un peso muy grande también lo sé si reconozco somos muy hijos de puta porque te ponemos todo el peso en tus hombros y no te lo mereces porque vos dejas todo por la camiseta pero por favor te lo pido por favor te lo pido ayudanos quiero que ganes quiero que ganen quiero que ganen todos juntos en equipo como un gran equipo que son un equipo que está haciendo una concentración de la reconcha de la vaca que nada que se toma esto en serio son un gran equipo un gran grupo de personas y bueno y el Dibu que el otro día Dibu como te amé como te amé representaste a toda la Argentina en esos penales fuiste un argento digno argento en esos penales así que estoy muy orgulloso de vos y de todo el equipo en realidad también estoy muy orgulloso pero de vos fundamentalmente vos Dibu vos sobroso y lo sabes te quiero te quiero de corazón papá así que bueno amigas amigos vamos a ver esta final y la vamos a ver ay dios no la puedo creer muy nervioso muy nervioso la estoy viviendo muy nervioso chico no sabes las cosas que dice ah escuchen una cosa espera a ver ahora deja escribir en los comentarios si van a votar a la comunidad quien quieren que gane no quien va a ganar quien quieren que gane quien a su corazón les hace más feliz que gane van a mi pestaña de comunidad y votan ahí y yo ahora mismo ahora estoy haciendo el video este voy a ir a la pestaña de comunidad y voy a escribir una apuesta que voy a hacer si gana Argentina si gana Argentina y este video supera las 20.000 vistas yo me tiño el pelo de blanco y celeste celeste y blanco si quieren ayudarme con los comentarios pero me tiño el pelo si tenemos ya las 20.000 vistas y ganar el partido por sobre todas las cosas así que bueno amigas amigos vamos vamos a ver la final loco vamos a ver la final vamos Argentina vamos 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 pide por favor pide por favor pide por favor pide por favor ¿qué por favor qué papá? por favor qué ¿qué pedí por favor? tarjeta papá tarjeta papá y si la miro viene roja boluda planchazo un real esa amarilla y decir por favor chorro chorro ya que no nos va en el partido de Pol de Pol seguro seguro dale me gustó me gustó no y ya ya te referiste a cobrar una huella y cosa ¿me entendés? ya te referiste te das cuenta que te referiste a todos lados a todos lados ¿qué cobrás? boludo dale ya venía del partido ¿qué? no 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 claro claro ¿por qué no piden bar boludo? es un lateral ¿qué hijo de puta que sos? igual que asco porque todo el mundo lo sabe boludo o sea todo el mundo sabe que si se juega en Brasil es todo depende de Brasil ¿viste? tarjeta tampoco nada 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 todo regalado dale vamos dale acá estoy poniendo una apuesta en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube si gana Argentina y este video supera las 20.000 vistas me voy a pintar el pelo de color blanco y celeste así que bueno nada lo voy a poner acá en la pestaña de comunidad ¿qué cosa significa? boluda sangre no 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 mirá cómo está no boluda boludo pero Romero la reconcha tuya pero Romero la reconcha tuya pero Romero la reconcha tuya para Argentina para Argentina para Argentina para Argentina para atrás para la otra para el pueblo por el pueblo para atrás que aguchera que aguchera que aguchera el soto ¿qué están todos ahí en el escenario? ahí todos ahí en el gozo boludo porro hijos de puta ¿qué pasa? 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 Esta falta táctica, paredes, se asegura que no siga Alemán. No le pegó fuerte. Mira todo. Ay, no se tirando. No, bueno, se choca él contra el chabón, no lo tocó todo. Compañenos en el PSG, dio golpeo de dos. Dio golpeo de Messi. Ya tenemos 17, sí, va a ser otro partido. Dio, la señora blanca le campeó hacia el pantalón. Messi quiere decir que es un señor más piedra de pantalón. Oye, más típico, vete jodiendo. Oye, más cuartos. Sí, jugando así, yo juego a la cita de la ronda, bien épico. O sea, esto es una final de mundo, me entiendes. Casemiro. Vale y mal. Lo espera de Paul. Abre y mal, abri de la cancha. Lo vi. Para Neymar, lo marca a los míos de Paul. Piense que Neymar es la marca de Paul. De la de Paul. Pero no lo vi, pero si no Neymar, pues se cuenta. Nada, típico. Y señor, con los libros de una cuota seleccionado argentino. 18 minutos. Muy bien, muy bien recuperándola ahí. Muy bien, así, así. Tintánico. ¡No! ¡No! ¡Acoña, la reconcha tuya! Un tango ahí, pelotudo. ¡Ay, Dios, chicos! ¡Claro! Sí, chicos, dale, pongámosle las pilas. Acá, bien, casi a miro mirando. Volvido a patitar, estaba adelantado. En línea, estaba de levantar por las nuevas disposiciones. Acá hay un empujón. Neymar, vivo, busca la falta en la puerta del área. Y vamos a Carlos Martínez, llevó la pelota. Habrá el lateral que no responde. Ha seleccionado brasileño. ¡No se va a hacer el terremotivo! Esto reciba a Anca, ¿eh? Pero el lateral se da para Brasil. Sí, es el primer tiempo más feroz de Argentina, estos primeros 20, ¿no? Acostumbrado a hacer gol antes de los 15, 15 años. Sí, la verdad que sí. Tiene el gol. Pablo Rodrigo. Andrés, a Marcos Acuña. Cortón en ti. Entrega para el gol. A mi otro, la pide en ese. Y la pide en el gol. Tira para la ganía, la espalda. Tira para la ganía, la pide en el gol. ¡Gracias, Di María por taparme el culo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Tira para la ganía. Así es decirle qué te sientes. Tener en casa a tu mamá. Y juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¡Abrirá! 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 me vuelvo loco me vuelvo loco si todo lo que salió mal fue para que en este momento explotes en una superbomba de talento nacional ¡hacelo! 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 ¡paquetá! ¡paquetá! para qué está cobrame el falde para que está la concha tuya la concha tuya que caso bebe me muero Dios bueno amigas, amigos termino el primer tiempo la verdad que estoy muy feliz, muy contento por Miguel y María, felicitaciones a él muy bien, muy bueno te bardeo todo el tiempo pero la verdad que gracias te agradezco muchísimo te bardeo porque te quiero en realidad sí, está mal pero bueno porque estoy esperando que me cierres el horto yo te bardeo esperando que me cierres el horto así como lo cerraste hoy y estoy muy feliz, creo que Argentina va a ganar tenemos todo para ganar el partido está muy picado, full picado ahora se calmo un poco no sé cómo será el segundo tiempo me estoy comiendo las uñas, literal estoy nervioso y nada loco, vamos a ganar tenemos que ganar y este video tiene que superar los 20 mil para que me pinta el pelo así me pinta el pelo blanco y el este si pasa las 20 mil vistas ahora vamos a ver el segundo tiempo vamos Argentina vamos acuña pero por qué estás dando tiempo papá por qué bien en el giro lo tenso porque esperá, esperá fue bruto fue bruto pero no fue mala leche no o sea, no fue mala leche vos ves que lo fue y lo cortó sí, lo pum lo puso pero no fue mala leche eso es muy importante en el fútbol ya está el tiempo de María ya está, eh que se vaya como campeón y que no también como un hijo de puta no no fué de fuego sí 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 dios vamos traí que sí cómenlo es como es como un gol un gol de revés esto donde es como no no bueno ya empecé a hacer mal los cambios de Scaloni ya empezó a hacer mal los cambios de Scaloni 8 minutos segundo tiempo vamos argentino vamos adiós 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 ay qué grande que está vivo dios santo vivo gracias cómo fue boludo más solo boludo que que perro malo nadie 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 nada más solo boludo nadie qué tiene coronavirus qué pasó distanciamiento social boludo parquenlo a la reputa madre ay otamendi la concha tuya otamendi qué hacés qué sos boludo en la cabeza tenés vos sos joda vos sos joda matías martin obvio que saque de di maría obvio que lo saque te ame de di maría te amo y va a estar siguiendo mi corazón pero ya está papi tenemos otra cosa arriba tenemos cinco cambios para hacerlo aprovechemos fau 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 vamos morrito los charrúas vamos charrúas ahora vos fíjate de línea el aiman el aiman está arreglado después el penal que te morfaste de bol sabés que te quieres así siempre este corner es que me cague en todo me cague en todo me estoy cagando me muero si se hace un de arriba chicos si es oh 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 ¿sabés que me perecese de ellos papi es la sedetita ay dios la concha es la penal es la penal falta de rimar falta de rimar sacale esta margen del pibe se soltale si como que por un momento se armó el show de swimming pool de brasil estaban dos tirándose de cabeza en el área ¿qué les pasa chicos? pasen de querer robar un penal loco crack de Paul loco está haciendo un partidazo y se está ganando el lugar muy fuerte en la selección de goles jugadoras bien bien pregúntale para que está todo fue lindo pero todo fue lindo pero puede ser mal pero no está bien no correlo se me trabo no lo pude ver no lo pude ver no lo pude ver nada 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 boludo se picó no busquen piña porque si buscan piña se van agarrando a la trompa demuestren demuestren claro loco no busquen piña porque si buscan piña las van a tener no lo pude ver es así esto es corta estuvo mal ahí ahí le hicieron pica a Neymar y está ahí de loco y listo que lo sancionen y lo tienen que sancionar pero no busquemos más conflicto la sangre no se soluciona con sangre son los pestañeos más largos de mi vida tipo vamos así no quiero abrir los ojos boludo no eh eh salto eh eh que te pasa loquito loquito vamos 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 yate yate dios dios hay que se la dio al pie por favor ay dios 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 ay dios 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 por favor dios dios por favor chico, corren los dios 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 no no por favor por favor por favor si 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 no 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 te garra demostraron que no sé nada que son los mejores loco loco posta me siento orgulloso muy feliz y muchas gracias a todos los que también este vídeo acuérdense que hice una apuesta si te subía superar a 20k que no es mucho tampoco 20k no es tanto me pinto el pelo de celeste y blanco y lo grabo obviamente así que bueno no sé si tengo muchas ganas de pintar me parece no sé no creo que lo pinte porque bueno ahí pone un tiempo determinado porque ahora de repente cumple 20k dentro de dos años de tres años claro no no en estos días hasta cuando termine esta semana mañana domingo claro listo mañana termina semana mañana el hecho si tiene 20k si mañana tiene 20k me lo digo si no 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 pues listo amigas amigos no está perfecto no no está como tiene que ser amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao